gusta no yo te enseño a hacerla y luego te hace la que te dé la gana vamos a hacer por ejemplo esta recta es una función a trozo es una función a trozo entonces me piden la expresión analítica entonces yo me voy a coger yo sé que tiene dos trozos tiene un trozo que es este que va desde menos infinito hasta 2 o sea que sería cuando x es menor o igual que 2 y tiene otro trozo que va de 2 a más infinito esto lo voy a poner abierto podría poner abierto cualquiera de los dos eso lo elijo yo que sería cuando x es mayor que 2 y ahora me voy a coger y voy a hacer la ecuación de esta recta para hacer la ecuación de esta recta que hago me cojo dos puntos el a y el b por ejemplo el a es el punto 0,2 y el b es el punto 2,4 y hago la ecuación de la recta a mí me gusta esta lo siento mucho es la que me gusta y es la que uso para todo para ir al baño para todo entonces esto sería x y yo no me mire más el xo xo como que por qué y yo y yo no me me mire más el xo y esto es como si fuera todo xo no sé de correo y a mí me vale uy aquí me lo he puesto al revés esto es y uno menos y cero partido de x uno menos y cero y uno cuatro y cero dos x uno dos x cero cero cuatro menos dos dos entre dos uno y ahora escribo igual a y sub cero que es dos más m que es uno por x menos x sub cero que es cero y me queda que y es igual a esto es x más dos y la otra para qué voy a hacer todo esto esto es tontería la otra que recta es esta que recta es esta es constante aquí y siempre vale cuatro entonces ya tengo los intervalos y tengo la expresión analítica de la función me quedaría esta función vale x más dos cuando x es menor o igual que dos y cuatro que es esta recta cuando x es mayor que dos las las lo mismo que es que es lo mismo lo mismo en la y y